Tienes el lino lindo junto a tu boca No se lo des a nadie, es el lino lindo que a mí me gusta Ese lunar que tienes el lino lindo junto a tu boca No se lo des a nadie, es el lino lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones Ay, 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 amasa Ay, 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 anca y no llores Porque cantando en tu boca Te sellaba de nada Tanque en tu boca Ay, 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 ah, ay, 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 amasa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!